Bueno ya está bien aparcadita y nos vamos para arriba, otro barco nuevo por descubrir durante seis horas y media que dura esta travesía Fuerteventura Tenerife ya estamos dentro de un nuevo barco y la verdad es que llevamos tres barcos diferentes con este de tercero porque cada uno es diferente de los que llevamos eso a lo mejor se repiten en otro viaje otro igual pero por ahora tres distintos este barco está guay porque tenemos la posibilidad de coger la parte que sería clase premium que cuentas con esto que es el salón diferente podéis ver los asientos son más reclinables ves las vistas al mar también entras por otro riel que no tienes que estar esperando porque es como que entras primero un paz exclusivo para que pase y no tenga que hacer la cola de todos los otros coches y también compras el ticket en otra taquilla diferente para que sea todo más rápido y lo bueno es que aparte te incluye una comida según la hora del trayecto puede ser el desayuno la merienda el almuerzo la cena así que nada vamos a probar nosotros la clase premium y vamos a enseñaros luego la comidita y un poco del barco para que os animéis a venir a las islas bueno pues la verdad que estamos aquí bastante cómodos esto parece que ya va arrancando no acaba de encender ahí turbinón mirar qué vistas tenemos aquí para disfrutar del viaje atención qué pena ahí dejamos fuerte aventura ya una gran isla una isla por descubrir te miran lo van ahí cayó rock durmiendo estoy que nada vamos a comer una meriendita rica y vamos a disfrutar de la travesía tranquilamente el mar se mueve un poco pero qué confort bueno acabamos de llegar a gran canaria que vamos a hacer una escala son las siete de la tarde nuestra hora de llegada a tenerife son las diez y media y aquí estamos dando el biberón al que se acaba de despertar y nos ha sorprendido lo grande y espacioso que es este barco y las terrazas que tienen que están muy guay ahora ya desde noche entonces no apetece quedarte fuera pero luego el salón citó por si quieres tumbar ahí que lo hemos enseñado que tiene los sofacitos la verdad es que no sientes como tienes distintos ambientes y te sientes como en casa bueno ya hemos pedido nuestra cena no podía faltar el vino era una cosa fundamental en la cena y hemos pedido un pescadito aquí con papá muy bien tienen dos platos de carne para elegir y dos guarniciones bueno familia 11 de la noche y hemos llegado tenerife ahora vamos a contar la aventura aquí bueno familia ya estamos en tenerife y como sabemos que estamos en tenerife pues muy fácil os vamos a enseñar una pequeña pista ahí tenemos el teide bueno y podemos apreciar pues ya el verdor de esta isla como va entrando ya que hemos pasado de la sequía pues ya vamos viendo verde el vídeo de hoy va a ser un anticipo y sólo queríamos mostraros un poquito de estas carreteras familia después de darle la vuelta a la isla de reconocimiento hemos acabado el puerto de la cruz un sitio bastante turístico dicen pero nosotros hemos llegado y no hemos hecho una siestecita porque el barco de la noche nos dejó bastante choc vamos a ir a dar una vueltecita a conocer esto y ahora vamos a contar y y y y y y y y y Música Bueno, estamos descubriendo las calles de aquí del puerto de la Cruz y son bastante... ¿Cómo se diría? Escojedoras Sí, con encanto, tienen bastante encanto Bueno, pues hemos llegado a la playa Una playa de arena negra Mira, señales, vamos a verla Qué pena, ¿no? Que está hoy todo el mar así... Bravo Mira qué color Negro, negro de arena Qué pena, ¿eh? Que tenemos este mar bravo Ya puedes pasar a mi casa Uy, ¿cómo pesas? Logan, que ya estás muy grande Bueno, familia, hoy es día sábado 31 de octubre Día de Halloween Y hemos ido... Vamos a disfrazar el primer disfraz de Logan ¿Qué te parece, Logan? ¿Eh? Nos vamos a disfrazar hoy Bueno, familia, acabamos de llegar a la laguna Y es lo que nos vamos a disponer a conocer hoy Si es cierto que antiguamente Si no tuviéramos la aplicación como Park4Night O CamperContact O algo... Todos estos tipos de aplicaciones Qué difícil sería, ¿eh? Hemos encontrado este lugar Es la laguna Perfecto Un descampado Se paga la voluntad al señor Vigilado Y me parece muy correcto Ya estamos entrando en sus calles Y nos habéis hablado mucho De esto De esto De esta maravilla De estas casas de colores De estos balcones colgantes de madera Y queríamos conocerlo Y a ver si podemos comer algo Porque al final Se nos ha hecho tarde Y vamos a tener que comer algo aquí Bueno, estamos en busca De algún sitio para comer A ver si encontramos alguna tasquita Si diste las casas, ¿no? Si encontramos alguna tasca Que haya sitio Porque esto ya está Se nota que hoy es sábado Y que es Halloween Bueno, nos hemos sentado aquí En la venta de la esquina Que nos la han recomendado Gente de aquí de... De Tenerife Y vamos a aprovechar Que nos han dado una mesita Para comer Y aprovechando que el lugar Dice a dormir Por favor No nos incentivéis Ni nos digáis más Garitos Cuachinches O bares Mesón ¿Cómo me han dicho que se llamaba? No, ¿cómo era eso? Taberna No Tascas No me estéis ni más tasca Ni más cuachinches Ni nada Porque al final Vamos a salir de Tenerife Y de las islas rodando Y nuestra idea Era volver más delgados Bueno, familia Abandonamos la laguna Nos ha encantado Cierto es que Hace más frío Que en otras partes de Tenerife Y hoy no va a ser el caso Estamos pensando Donde ir ahora Y lo vamos a decidir De aquí al autocarabano Bueno, ya estamos En la playa de las Teresitas Que tanto nos habéis recomendado Y aprovechamos para deciros Que nos han llegado Todos vuestros comentarios Y vuestras indicaciones Para conocer Tenerife Que os damos las gracias Y como era tanta la información Hemos decidido hacer un croquis Así que Pablo ha hecho Su super mapa de Tenerife No te metas con mi mapa, tío Y yo he estado apuntando Todo lo que nos habéis ido diciendo Bueno, y me queda por apuntar Pero aquí más o menos Tenemos el croquis de la visita Y aquí Más cositas De lo que nos habéis dicho Donde vaciar y llenar Los guachinches Las rutas que podemos hacer De senderos Así que queremos dar las gracias A todos los seguidores Que nos han escrito Por correo electrónico En el YouTube Por mensaje En Instagram Y también en los comentarios De Instagram No podemos decir los nombres De todos Porque son mucha gente Pero a todos Les agradecemos Y vamos a intentar enseñar Lo máximo posible Tenerife Para que los tinerfeños Se queden contentos De todo lo que vamos a Poder mostrar A los demás De las demás islas Y de la península Y del resto de Europa Así que comenzamos Con otro de los puntos De nuestro mapa Bueno familia Pues ya estamos En la playa De las Teresitas Una playa Que no habéis recomendado mucho Y aquí estamos Disfrutando ya De esta playa Que bueno Está bien Para el día Como está hoy Está bien Porque es muy tranquila Tiene bastante gente Que hemos aprovechado Que son las cuatro y media Y hace calor El autocaravana Y hemos dicho ¿Y por qué no nos vamos A la playa? Y hemos venido Y así Logan disfruta Y a ver si nos animamos A dar un baño Y así nos ponemos morenitos Que ya que estamos aquí Tenemos que salir Con un color Yo estoy negro Con un color caribeño Bueno voy a bajar Para poder explicar Esta es la playa De las Teresitas Se encuentra al lado Del pueblo de San Andrés Y la verdad es que nos ha encantado Una playa muy bonita Para estar con niños Porque hay parte muy plana Y luego tiene los guachinches O chinches Chiringuitos No sé como le dicen aquí Que hay bastante Con sus hamacas Y todo Y aparte nos gusta Porque hay como un puerquito Así que no sé Si ese era pesquero Que se ven las barquitas Esto sí que es auténtico Los helados Al estilo americano Como las películas Los dibujitos que vemos Mira Ahí En su mini autocaravana Gracias No te has podido resistir No porque Esto es muy auténtico Había que grabar El típico cono A mí me hace color A esa La película americana A verte mirar Que color tiene Bueno aquí estamos Con los preparativos De Halloween Atentos de ahí Al esqueleto Y bueno Porque no habéis visto A la madre todavía Porque como veáis A la madre Ya Logan ni te reconoce ¿Quién es? Qué lindo Está asustado ¿Es mami? ¿Es mami? Bueno Vamos a hacernos la foto Bueno Nos ha encantado La playa De las Teresitas Aquí en Tenerife En Santa Cruz Tenerife En el Pueblo Estudio De San Andrés Como habíamos dicho Pero hemos tenido Que salir corriendo Porque hoy es domingo Y como todos los domingos Las playas se llenan Y esta es una locura Había una cola de coches Que hemos dicho Salimos corriendo Porque si no nos atascan Y ya no nos permiten Salir con la autocaravana Así que hemos salido Corriendo por esta mañana Logan se ha dado Su bañito ¿A que sí mi amor? ¿Con mamá? Sí Se ha dado su bañito Hemos disfrutado Un poquito De la playa Tempranito Y ahora son las 12 Y partimos a otro destino Decirles que podéis ir perfectamente A la playa de las Teresitas Ahí justo enfrente Un parking Bueno dos parking grandes Así de tierra Donde se aparcan autocaravana Y incluso hay autocaravana Viviendo allí Y ahora Hemos decidido Partir de la playa De las Teresitas Por todo este caos Y porque Estamos buscando Un poquito de frío Porque llevamos muchas Islas ya de playa Y vamos a ir a Anaga Al bosque de Anaga Así que Ahora os lo enseño Bueno Finalmente Llegamos al punto Que nos marcaba el GPS Donde ponía bosque de Anaga Y para nuestra sorpresa No encontramos nada No hombre No había salida Era una callechita Muy estrecha Nos lo pasamos un poco mal A la hora de volver Porque era mucho a cuesta Y como sabéis La autocaravana pesa mucho Y era bastante complicado Y hemos conseguido salir Nos hemos quedado encima Sin gasolina Está la autocaravana Pitando como loco Diciendo que tenemos que Cargar cuanto antes Así que hemos decidido Retroceder Dejar de buscar senderos Y poder cargar gasolina Para continuar esta travesía En otro momento Así que nada No hemos podido ver los senderos Hemos visto que hay varios senderos Pero con la autocaravana La verdad es que es bastante Complicado de aparcar Hay varios aparcaderos Ahí puestos Para acondicionados Para que la gente aparque Pero para coches Porque la autocaravana Imposible Así que nos vamos Y vamos a organizar Lo mejor A ver si os podemos enseñar Algún senderito verde Por aquí Bueno familia Después de la invitación De ayer Que nos llevamos Pero no fue para tanto Pero bueno Hoy es un nuevo día Y comenzamos El tour turístico De Belén De Belén Comenzamos el tour turístico Y empezamos por la montaña Del Roja Y Belén os lo va a explicar Porque ella es la que se está Argumentando De toda esa información Que le estáis mandando Y vamos a verla Nos habéis recomendado mucho Que vengamos a ver La montaña roja Aquí en el Médano Así que hemos venido A verla Aquí está la montaña roja Que es una reserva natural Y luego tenemos Dos playas muy típicas Aquí muy naturales Que son la playa del Médano Que se encuentra Detrás de la montaña Y esta es la playa La Tejita Que son recomendadas Para hacer kite y surf A todos los que les gusta Hacer kite y surf Las playas del Médano Recomendadísimo Recordarles que La reserva natural especial De la montaña roja Es un espacio protegido Bueno, muchos nos estáis preguntando Cómo hacemos el tema De vaciar Llenar agua Es cierto Que es un poco aventura Aquí en las islas El tema De los servicios Pero no es Tan difícil Es decir No es lo común Pero hay sitio Hay sitio un poco Rupestres algunos Y otros muy buenos Por ejemplo Como los que enseñamos En Puerto en Tour Y aquí nos encontramos En un área De autocaravanas De Tenerife Que vemos por aquí Que están aparcadas Y vemos por aquí Por el final Que también están Ellas ahí aparcadas Y los servicios Son un poco Bueno Tenemos una alcantarilla Que hay que buscar Exactamente El hueco Para que entre Y también Lo único inconveniente Que no tenemos aquí Es agua Que tendremos que ir A otro sitio A cargar el agua Pero vaciado de poti Aquí Y las aguas grises Así que bueno Te vas apañando Bueno y ahora En este caso En este sitio No tenemos punto de agua Y vamos a ir A otro punto Que está a 3 kilómetros De aquí Para coger agua Que son Creo que 30 litros 20 céntimos Es una gasolinera Coge y echas agua Pero si es cierto Que estamos en la zona sur Y por la zona sur En ADG Hay un ABP Una gasolinera ABP Que tiene los servicios Lo único que para nosotros Para nuestra autocaravana Es un poco incómodo El otro día estuvimos ya ahí Y es un poco incómodo Entonces Hemos preferido probar esto Grabarlos también Y estos están Pues mirar A la playa Esto estamos ahora mismo En la zona de los cristianos Como dice Belén Muy importante Saber cada sitio Y ahora pues eso Vamos a poner ubicación Y vamos a llenar el agua Bueno y aquí tenemos la máquina Donde vamos a cargar el agua 1 euro 5 minutos La típica máquina Aire y agua Bueno vamos a seguir Con los labores De la autocaravana Y vamos a hacer El lavado de la ella Que Pablo no puede estar Sin darle un agua Bueno y mirar Si es cómodo Mientras le damos el agua Y limpiamos la autocaravana Tenemos ahí Para hacer la colada Mira Enseñales Pues nada Me voy a hacer la colada Hasta luego Buenos días familia Hoy voy a contaros La historia La historia es Aquí estamos Hoy amaneciendo En Tenerife Como bien sabéis Y la historia de hoy Os quiero contar Es de llegar a un sitio De noche No saber bien Donde vas a amanecer Y cuando amaneces Amaneces En un nuevo paraíso ¿Ven? Mirad Qué bonito Esta zona de Tenerife Que estamos amaneciendo Hoy con la playa Aquí El campo de golf Esta es la vida Del nómada Cada día amanecer En un sitio nuevo Y hoy amanecemos Con estas vistas Bueno familia Hemos decidido Terminar el vlog Aquí Porque hoy Hace un buen día Y hemos decidido Hoy ver Un sitio Donde no nos lo podemos perder Aquí en Tenerife Y Logan por favor Que estoy grabando Y esperamos Que lo veáis En futuro veloz Mañana pasado Cuando lo colguemos Así que nada familia Gracias a todos Suscribiros al canal Darle me gusta En el Instagram Seguidme De las aventuras Por Tenerife Y nos vemos En el próximo veloz Adiós 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 Adiós